El sueño de cualquier mujer, ver todo tu vestidor. Todo a la vez. Me siento, Víctor Beate. Mientras tú estás durmiendo, no puede haber un espejo donde se le expresa la llama. Son infidelidades. Yo no puedo parar. Vamos a ver cómo es el vestidor de noche. ¡Guau! Bueno, bueno, bueno lo que estoy viendo. Sigues viendo House & Style. Y desde el Alto Ampurdán viajamos hasta Barcelona. En una de las zonas más exclusivas de la ciudad condal vive Emma Masana. Una famosa interiorista que ha decorado su casa siguiendo los principios del Feng Shui. ¿Quieren saber cómo la decoración de su casa puede mejorar su calidad de vida? ¡Uy, aquí está Teo! ¡Hola, Teo! ¡Hola, Emma! ¡Hola, Esteban! Bienvenido. Bueno, en Mamasana, una de las mujeres más guapas de Barcelona, sin ninguna duda. Tenemos el privilegio, la escuerte, de poder entrar en su casa, en su mundo. Y además es un mundo muy especial que vamos a ir descubriendo poco a poco. Bueno, estamos en el hall, un recibidor bastante peculiar, sobre todo por lo que tenemos enfrente. Una barra de ballet. Aproveché que era muy grande el recibidor para que fuera a una sala más de la casa. Y es donde mi hija y yo bailamos. O sea, has convertido tu hall, tu recibidor, en una sala de baile. Sí, casi, casi, es una discoteca, casi, casi. Me siento, Víctor Beate. Casi, casi. Fújate. De agilidad legendaria. Ahora no puedo bajar la pierna. Gracias. Y explícame, ¿qué es eso del Feng Shui? Lo que te viene a decir es que todos los elementos de una casa, un mueble, una luz, todos tienen una energía viva. Y esa energía viva hay que cuidarla, porque si tú la cuidas, ella te cuida en ti, en tu salud y que seas próspero. Bueno, y este es el espejo que repele las malas energías de las visitas. Este pequeñito. Uno pequeñito enfrente de la puerta. Uno pequeñito, un espejo pequeñito enfrente de la puerta. Lo apuntaré, ¿eh? Para tenerlo. Y ahora llega mi momento, que es probarme mi sombrero favorito, que es este. Pobloso este. Ha tenido unos años, desde luego. Guapísimo. Y para ti, este. Este sí. Bueno, este es estupenda. Este te lo quiero haber puesto, porque es una preciosidad. Este es súper bonito. Lo compré en la Capadocia, y es lo que llevan cuando hay tormentas de viento en el desierto. Bueno, te sientas de maravilla. Muchas gracias. Bueno, la zona de salón. Que no hay puertas. Son puertas crona que están dentro, integradas dentro de los muros. Ah, qué chulo. ¿Y por qué te decidiste por estos colores? Porque la chica que me hizo el proyecto del Feng Shui, me dijo, puedes elegir cualquier color pastel, te transmite calma. O sea, para tu personalidad, necesitas calma. Necesitas calma. Oye, una rosa de Jericó. Me encanta que la conozcas. Es una planta que está siempre viva. Aunque te olvides de regarla, de poner agua, si seque totalmente 10 años en un cajón, a la que le pones en un tisto con agua, vuelve a nacer. Revive. Y solo te la pueden regalar. Y te protege la casa de los malos espíritus. Bueno, me encanta la lámpara. Esta la llevas donde quieres, es comodísimo. Súper. Y va con un péndulo, está muy bien pensada esta lámpara. Veo cómo van cambiando los colores. ¿Por qué cambia la luz? O sea, ¿qué consigues con esto? Pues estados anímicos diferentes. Estar más relajada o más animada o para bailar. Es una luz, para relajarte otra, para leer otra. Que además tengo una vecina que vive enfrente que siempre me dice, cuando veo luz roja y naranja, invítame. Ya la invitaré, ya la invitaré, pero que no la voy a invitar nunca. Esto, diremos que decorativamente no es muy bonito. Aprieta, aprieta. A ver. Y esto por la noche da una luz espectacular. Es fantástico, ¿no? Es de silenita, que es la única piedra que no necesita ponerse la luna para cargar energía, se recarga sola. Bueno, me gusta muchísimo el espejo de tocador. Y al otro lado veo otra pieza que es la pera. Esto es una provocación, no me digas. Que es una escopeta convertida en lámpara. Es increíble. Bueno, y aquí ya tenemos zona de comedor. La lámpara es fabulosa, es una araña. Una araña de flechos. La verdad es que tiene tantas posibilidades y me enamoré. Y la cambiaría a diario, es como un juego, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, y donde hay un movimiento increíble es en esa banqueta mirador de vaca y los peces. Y en el suelo, no sé por qué. Pues porque es que ese era en el único sitio donde no se nos morían los peces. La habitación familiar. El cuarto de jugar. Bueno, y donde el dueño de la casa tienes tu trono. No tienes mal gusto, Teo. Yo también me quedaría con esta butaca. Mire cómo mirar. Oye, qué chulo este puff. Esta es una falda mía antigua que ya no me ponía. ¿Es una falda? Con los pliegues y todo. Pues qué bonito, ¿no? Es dura, ¿eh? Y me gusta muchísimo, es el mapa del mundo. Ahí este mapa, es tan bonito. Esto te da una sensación de libertad. Sí. ¡Guau! Bueno, la cocina es una pasada, es bonita. Es un poco especial. Esto también es un mundo mágico, ¿eh? Pues estos son todos los muñecos de mis hijos que hemos ido acumulando. Que les hemos pegado con bluta, que ellos me ayudaron. Para convertir esto un poco en un papel 3D o llámalo, sí, algo un poco más mágico. Bueno, y está la cena de aquí, me encanta. Es una preciosidad. Me encantó porque hacía que la casa fuera mucho más dinámica. Tú vienes aquí y coges el vaso grande, la copa, el café. Está muy bien. Bueno, me encanta tu dormitorio, me imagino. Dormitorio principal. La concha es de la India, es muy bonita. ¿Puedo probarla? Por favor. Bueno, soy fan de Emma. Oye, la luz está cambiando, la luz que está sobre las cortinas. Ahí, Esteban, te fijas en todo. Están teatrales. La idea, más que de la luz, fue que a mí me hacía mucha ilusión, como cualquier mujer, que yo, estas cortinas las puedes tirar hacia los dos lados totalmente. El sueño de cualquier mujer, ver todo tu vestidor. Todo a la vez. Bueno, vamos a ver cómo es el vestidor de noche. Que es cuando esta habitación cobra vida. ¡Wow! ¿Puedo abrirlo todo? Por favor. Qué bonito cómo cambian los colores de arriba, ¿no? Es fantástico. Es un súper toque. Caprichitos. Caprichazos. Bueno, yo decía, no hay espejos en esta casa, pero aquí tenemos uno. Estupendo. Pero hoy hay un espejo que no has visto. A ver. Y esto tiene que ver con el feng shui también. Totalmente. Por eso estaba tapado. El espejo no puede dar a la cama directamente. Y no puede haber más de un espejo en el dormitorio. O sea, que mientras tú estás durmiendo no puede haber un espejo donde se refresca la cama. Exacto. ¿Y por qué? Porque son infidelidades. Infidelidades. Más de otra persona, sombras, más movimientos. O sea, es una forma de evitar que te pongan los cuernos. De momento no nos hemos estrenado. Funciona, de momento funciona. ¿Y la bañera? Es de Corian. Es enorme. Caben dos personas perfectamente. Está siempre blanca, bestial. Y luego con esta foto de la India, que parece que está en una ventana. Parece que te estás bañando en el Ganges. Y aquí tienes una ducha fantástica. Es la ducha y el inodoro. Bueno, 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 lo que estoy viendo. Prepárense. Pero es que no puedo resistirme. Es que lo he visto. Es que soy yo. Es muy bueno. Es muy bueno. Soy un tiburón. ¿Esto es el que utilizas tú? De verdad. Cada día. No sé si tiene mucho fenchubi. No, bueno, mira, lo encontramos en la tienda. Lo encuentro genial. Es genial. Bueno, no sé si continuar con el gorro tiburón puesto todo el día. ¿Verdad? No me atrevo. Este rincón de aquí me encanta, me entusiasma. Todas las cositas de mujeres que tenemos cositas y cositas y cositas y cositas y cositas. Vamos a poner en plan ley de inglesa que le pega mucho a Emma. Está estupenda. ¿Cuál es tu pieza de la que no podrías prescindir? Es que te la enseñe. Sí, por favor. Mira, Esteban. Es este. Esta es la pieza de la que no podrías prescindir. Una piedra que te encontraste en la playa. Sí. Con una forma de corazón prácticamente perfecta. Esto es un aviso del destino. Mira. Tan, 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 tan. ¿Y la llevas contigo a veces o no? La llevo en cosas importantes. Y duermo con ella en la cama. ¿Ah, sí? Me la suelto en la cama. Y duermo, tengo otra, tengo dos. Y siempre la suelto. Mi hija siempre me dice, mamá, que hay piedras en tu cama. Y yo, ya, ya. Mi cama están las piedras. Bueno, bueno. Es como entrar en un jardín. Fue un poco para situar los dormitorios infantiles y que notaras que llegabas a los dormitorios de los niños. Como de cuento de hadas. Un poco Alicia del País de las Maravillas. Bueno. Esta es la habitación de Nora. De la niña. Sí. Se nota. Está llena de celosquitis. Esta es una muñeca que le hice yo cuando aprendí a coser. Ah, ¿esto es una obra tuya? Sí. Qué bonita, qué chula. Qué graciosa, con telas de Ikea. Bueno, qué bonito. Ahí esta te va a encantar, Esteban. ¿Ah, sí? Tiene sorpresa. Oh, oh, oh. Oh, qué bonito. Bueno, efectivamente es un cuento de hadas. Esto es la habitación del niño. Sí. Ah, qué bonito. Esto es una holandesa que hace con papeles antiguos troqueles de animales. Es una maravilla. Es una maravilla. Ah, eso sí que me entusiasmo. Esto es un verdadero lujo en el centro de Barcelona, tener esta terraza. Esto sí que es un privilegio. Bueno, que estoy viendo ahí, ¿qué deben pensar los vecinos? ¿Cuáles te gustan más? Los rajos. No me digas que aquí te relajas. ¿Tú sabes cuando se te cuelan en la pescadería que quieres matar a la de que se te ha colado? Pues un poco así, pero en la vida real. Como un boxeador auténtico, Esteban. Parece que lo habías he hecho cada día de tu vida. Vamos a acabar, fíjate que no lo he hecho nunca. La verdad que me encanta quedarse. Pero no puedo parar. Este es mi ranking de la casa de Emma Masana. El recibidor, atrevido y sorprendente. Un espacio para disfrutar. Este hall con barra de ballet es un 10. El Feng Shui. La casa de Emma Masana transmite buenas sensaciones nada más entrar. Todo un ejemplo de cómo el Feng Shui puede mejorar la calidad de vida. La terraza. Un pequeño oasis en el centro de Barcelona. Las plantas, la maca y el saco de bocheo dotan a esta terraza de una personalidad única. La zona de niños. El pasillo y las habitaciones de los niños están llenas de magia e ingenio. Un rincón para soñar. Y en primera posición, el dormitorio. Una distribución perfecta que integra cama, cuarta de baño y un sorprendente vestidor. Sencillamente espectacular. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo he hecho fatal! Oye, ahora sí, ahora de aquí no me saca nadie. Venga, vente conmigo. ¿Y si se cae? ¿Qué hacemos si se cae? Nos llevan directamente al hospital. Oh, mira qué bien se está. No se puede estar mejor acompañado. De lujo, de lujo. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.